Este es el momento en que se da uno de los 21 allanamientos que ejecutó la Policía Nacional en cantones de Montecriste y Manta. Hasta los sectores como Las Cumbres, Barrio Jocay, Parroquia Santa Marianita y Barrio Jipijapa llegaron equipos tácticos del GIR, Criminalística, HUMO y junto a Fiscalía intervinieron las viviendas. La investigación tiene relación a delincuencia organizada y posiblemente estamos investigando una vinculación con temas de narcotráfico. Por parte de la Dirección General de Investigaciones de la Policía se informó que se trabaja en este caso hace más de un año o tres meses. Se trata de delitos que se cometen en tierra y en mar. Vamos a investigar y vamos a determinar cuáles son las vinculaciones de estas personas. Tenemos dos ciudadanos con antecedentes penales. Los aprendidos fueron llevados al UVC en la ciudad de Manta. Entre ellos existe una mujer y un reconocido dirigente pesquero quien está bajo investigación. 12 detenidos, uno en Guayaquil y 11 en esta ciudad, específicamente aquí en Manta. Entre las evidencias fijadas por la policía existen documentos y teléfonos celulares. Además, se está a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. Sobre la terminación de documentos.